¿Quieres hacer clips en tu canal, pero los quieres guardar en una alta resolución para subirlo a otras plataformas? ¿Y qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí Encor con un nuevo video de cómo hacer clips en alta resolución directamente en OBS. Antes de comenzar, les recuerdo a todos que estoy en vivo los lunes, miércoles y viernes en twitch.tv-encor-db. Link en la descripción para que se den la vuelta, platiquemos, me pregunten lo que quieran, incluso vean todos los eventos que voy a traer. Pues nada, comencemos. Como comenté, este tutorial va a estar tocando principalmente en lo que es dentro de OBS. Cómo hacer los clips dentro de OBS con simplemente pulsar un botón. Bueno, rápidamente, si quieren saber cómo tener esta parte para poder grabar y transmitir de manera vertical, tengo un video justamente aquí arriba de mí, que lo pueden ver. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? Esto es muy sencillo. ¿Dónde lo encontramos? Si nos vamos a Settings y nos vamos a Output. Y bueno, tenemos que tener el Output Mode, el modo de Output en avanzado. Nos vamos aquí a uno que se llama Replay Buffer. Aquí el Replay Buffer nos dice que si lo queremos prender o apagar y de cuántos segundos va a ser. Por ejemplo, si yo quiero hacer clips de 60 segundos, simplemente escribo aquí 60, le doy a Aplicar y le doy OK. Básicamente, lo que va a pasar es, les va a aparecer este nuevo botón que se llama Start Replay Buffer. Si le damos clic, ya está empezando a grabar los últimos 60 segundos que están pasando. Y ya si le doy clic aquí, o si me voy aquí en Hotkeys y asigno una tecla en mi teclado para guardar los Replay Buffers. O sea, aquí busco Replay Buffer. Aquí está para comenzar, para terminarlo. Pero esto es para prender o apagar el botoncito y para guardarlo. Si le pongo una tecla para guardarlo, no sé, el guión, le doy a Aplicar. Cada vez que le pique guión, se va a guardar el Replay Buffer. Y aquí me dice Replay Buffer guardado en tal carpeta. Se guarda en la misma carpeta donde tienes tus grabaciones. Bueno, esto es básicamente todo lo que tienes que hacer. Ya, este, si quieren realizar clips para mandarlos a TikTok de manera vertical, les digo que tengo este video para poder hacerlo. Y recuerden que siempre tienen que tener encendido el Replay Buffer. Si no, simplemente no van a tener el botón para guardar el clip que ustedes quieran. Y pues nada, este fue un muy pequeño video de cómo hacer esto. Este fue un tutorial muy, muy pequeño, pero es algo tan sencillo que muchas personas a veces no saben. Entonces espero que les haya ayudado. Recuerden que un like ayuda muchísimo al canal. Suscríbanse para ver más contenido como este. Y nos vemos en twitch.tv, diagonal, en corregión bajo de B. Link en la descripción para que se den la vuelta y platiquemos. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. ¿Escuchaste? Van a caminar cerca de una hora. A este paso vamos a terminar el stream aquí caminando. No se crean, sí les enseñaré las pirámides. Pero ya empezó lo feo. Y les estamos cortando el pasto. Cortando el pasto para que sean bonitas las pirámides. Yo creo que el túnel sería así allá, viendo esa parte del piso. Sí. Sí.